Bien, entonces, lo que voy a hacer es entregar una visión que es personal acerca de estos conceptos, no tiene nada de una lógica científica, matemática, sino que tiene que ver con la experiencia, y que yo creo que son conceptos importantes, todo esto que están acá, conocer, formar, crear, para la labor social y para la formación, o la labor que deben cumplir las instituciones de educación hoy día, y en especial lo que nosotros entendemos como instituciones de educación superior. En verdad, cualquiera que se dedique a los procesos formativos. Y para tales efectos voy a ir mezclando algunos ejemplos extractados de, insisto, de mis investigaciones, con algunas nociones que yo creo que podrían guiar estas prácticas, y de manera así, como propuesta, ¿no?, de seguir ayudando en estos procesos que nosotros entendemos, digo, porque hay más gente en esto, no soy solo yo, como procesos que deben orientar hacia la transformación del mundo en el que vivimos, de las localidades, de los barrios, a fin de cuenta, ahí viene llegando Juana, a fin de cuenta también del país. Creo que hay una labor ahí que la ciencia social, las ciencias de la educación, las que trabajan con el arte, no pueden desentenderse de que lo que hacemos tiene que servir para algo, y no puede ser que sirva solo para reflexiones teóricas, sino que tiene que tener una incidencia directa en el mundo en que vivimos. Y eso es un poco lo que está detrás de esto. Bueno, lo primero es considerar, y ahí vamos a partir, que estamos en América Latina, estamos en un contexto latinoamericano, estas imágenes las ocupo hace mucho tiempo, y tienen que ver con la llegada de, la supuesta llegada de los europeos a América, marcan un hito, ¿no?, este señor es Américo Espucio, esa es una nativa, se supone en un encuentro ficticio que jamás ocurrió, pero con una serie de estereotipos y de un contexto que está reflejando lo que significa o lo que significó para muchos este encuentro, que en verdad vamos a partir depurando el lenguaje, se lo reconoce como descubrimiento, o de otras maneras también ha sido visto como el encuentro de cultura, pero no fue así, esto fue una invasión que hicieron los europeos sobre el continente americano, luego empezaron también con la trata transatlántica, trayendo más población acá, sacándola a través de la fuerza de lo que eran sus lugares de origen, y entonces siempre se habla como, se intenta minusvalorar lo que fue la raíz negativa asociada a la creación de patrones de discriminación de raza, de exclusión social que se plantearon, y bueno, esta imagen refleja mucho eso, refleja lo que es la idea de la cultura, de la cultura material, de la tecnología de la época, como el astrolabio que aparece acá, esta mujer desnuda que representa a América, América siempre representada en estas imágenes, este es del siglo XVI, representada como una indígena, y como una mujer, y con todos los atributos que eso implica también dentro de una lógica patriarcal, y que significaba aquello que se estableció también como otra fase de la ocupación de América, que es esta otra fase que se llama la conquista, que tiene algo que ver con la seducción, que tiene que ver con alguien, con este hombre que está ahí, que está a punto de seducir a esta mujer que lo está recibiendo muy contenta, porque él llega. Y en el fondo pueden ver acá una serie de datos que son de los típicos estereotipos que se crearon en esa época, y que es que todos estos nativos comían gente, entonces acá están asando personas, en una fiesta, en un asado ahí del tiempo. Esta imagen es del siglo XVI. Quiero seguir contextualizando este contexto latinoamericano con esta otra imagen que es del siglo XVII, donde América, como pueden ver, sigue siendo desnuda, ahora está arriba de una especie de monstruo, que es un armadillo que ha sido transfigurado a partir de estos criterios exotizantes que marcaron la comprensión de América Latina. Siempre hubo un proceso de distorsión en que eran considerados primero como los antípodas, o decían que eran una tribu perdida. Los antípodas eran todo lo opuesto a los humanos europeos, y siempre se los distorsionó, se los colocó desnudos, pero a su vez comienza un tráfico, y esto quiero rescatar de esta idea de contexto de América Latina, comenzó un tráfico en que comienzan a ser lentemente transformados en términos incluso de su representación gráfica los indígenas de América. En este caso, esta mujer parece mucho más un cuadro renacentista, ya ha perdido sus atributos, en especial físicos, de lo que podría ser de alguien indígena, incluso las armas que tiene, si bien son flechas y un arco y flecha, ya no son indígenas, son de los europeos. El penacho de plumas, dicen los indígenas tienen plumas, pero esto es nuevamente un penacho europeo, una figura grecolatina. Y los indígenas, el resto de sus amigos, continúan siendo multitudes, están peleando, hay algo del reflejo de la naturaleza, quizás no es tan distorsionada, como estos loros que están acá, estos guacamayos, viven en cuevas, y están como con toda esta idea de que los indígenas, los nativos en general, siempre viven peleando, y como viven peleando, hay que ir a pacificarlos, es una de las razones por las cuales se van a imponer una serie de normas, se les va a declarar la guerra en gran parte del continente, y eso continúa hasta el día de hoy. Y por último, también como estas imágenes de contexto, el siglo XVIII, se nos presenta con esa otra imagen también de América, donde América sigue siendo mujer, está ahora, eso sí, sujeta por los atlantes, sobre el cuerno de la abundancia, que implicaba con claridad que el cuerno de la abundancia era, porque América en eso se había transformado después de tres siglos, y los indígenas, como pueden ver, siguen peleando, hay algunos detalles como esta especie de llama que está acá, que son muy fieles a la realidad, pero siempre en un marco de distorsión y de transformación de las cosas. ¿A partir de qué? Y eso es lo que quiero yo marcar aquí, a partir de un modelo que es el modelo que nosotros conocemos como el eurocentrismo, ¿no? Latinoamérica, entonces, es un espacio complejo que nos posiciona en un lugar desde el cual hablar y que se ha constituido desde, bueno, desde tiempos inmemoriales. Aquí hay todo un cierto error en la comprensión y en la presentación de la historia que dice que América prácticamente se inicia con la llegada de los europeos. Bueno, parte de la reconstrucción histórica, de la revisión que hay que hacer es llevar a esto hasta, bueno, hasta los tiempos en que llega la población acá, cuando se inicia el poblamiento americano, en cómo se van estableciendo a lo largo del continente, hay distintas oleadas, llegan por distintos lados, se establecen en distintos lugares y van generando culturas muy diferentes unas de otras. También ahí está la idea de la homogenización de todas estas poblaciones que fue parte de un proceso de una estrategia de la dominación colonial, como lo dicen algunos autores, Bonfil Batalla, lo mismo que la categoría de negro también en relación a las poblaciones de África. Son categorías de la dominación colonial que se constituyen para poder establecer un marco de relación con estas poblaciones que permita continuar con los procesos de explotación económica, de esclavitud tanto en los casos de indígenas como de afrodescendientes y también con la imposición cultural. Entonces se los agrupa. Nosotros sabemos que en África hay muchos pueblos distintos y sin embargo se los agrupa a todos de una forma. En América también había muchos pueblos distintos, algunos con unas situaciones radicalmente diferentes como lo que eran los patagones por un lado y lo que eran los nahuas o los aztecas por otro que tenían unas ciudades más grandes del mundo en esa época y sin embargo a todos se los agrupa y se los coloca bajo la misma línea que es esta idea de indígenas. Entonces cuando me refiero a tiempos inmemoriales me refiero a todo ese trayecto que habla de una profundidad que hay que darle al continente en este contexto de América Latina y que nos obliga a pensarlo más allá de la invasión europea desde tiempos antes de Colón porque había pueblos cuya presencia sigue existiendo y también cuya negación es parte de los problemas que nosotros seguimos viviendo aquí en América Latina. Es lo que Alejandro Lipschus ha llamado un investigador que ya estuvo en Chile hace muchos años llamó la Indoamérica y que en donde también él incorporaba fue de los primeros que incorporó los trabajos sobre afrodescendientes también acá tiene toda una teoría acerca de la pigmentocracia por ejemplo donde incorpora donde él dice cómo los estados de América Latina se constituyen a partir de una lógica pigmentocrática en donde se establecen procesos de exclusión que están anclados en un continuo de estos supuestos colores que tendrían la raza en donde los blancos los europeos estarían en la parte más alta y de ahí hacia abajo se seguiría un escalafón de exclusiones y discriminaciones hasta los indígenas y los afrodescendientes bueno él él lo planteó de esa manera hablar también de avia yala que es uno de los nombres que se le ha dado al continente si le pueden dar muchos nombres pero lo que se quiere rescatar acá es la posibilidad de entender que la historia no puede iniciarse con la llegada de los europeos que es lo que generalmente enseñan todavía en los colegios y en las escuelas hablar entonces desde Latinoamérica es así conocer del eurocentrismo de las lógicas de subordinación que han sido naturalizadas y que están marcadas por una visión evolucionista en donde el único modelo posible a seguir es Europa y no solo la visión acerca de la transformación de las sociedades donde se supone que todos deberíamos ser europeos finalmente en algún momento sino también pensando por ejemplo en los criterios del arte en los criterios de la belleza donde todo se ha marcado de que lo que es bello es aquello que se construye desde Europa lo que es educado es aquello que se construye desde Europa hay toda una parafernalia que viene a justificar en el fondo los procesos de dominación viene a ocultar aquello que sí ocurrió que es una invasión una destrucción cultural el traslado forzoso de poblaciones la esclavitud de poblaciones la guerra contra contra las poblaciones que vivían acá los pueblos el exterminio en la mayor parte de los casos también de ellos en los primeros 50 años de la invasión europea en el continente americano hay zonas donde se murió más del 90% de la población imagínense si eso ocurriera en Chile hoy día de los 19 millones pasaríamos a ser un millón 900 y eso con los procesos de desestructuración cultural que eso trae consigo entonces importante también es que este espacio de América Latina no se ha quedado así no se ha quedado solo con esta visión europea se ha podido construir un discurso que es desde la subalternidad se podría hablar hoy día y que tiene que ver con respuestas y que tiene que ver con una búsqueda de algo diferente en torno a esto es una una forma discursiva que está contraponiéndose a aquello que se que se oficializó y que es lo que nos han enseñado y que siguen enseñando en la mayor parte de la escuela esa historia que nos han contado a todos y que al igual que los mitos intentan dar una mirada que justifique la narrativa de los poderes dominantes y como lo dijo Rodolfo Stabenhagen o también Aníbal Quijano son la continuidad de un modelo en que se conjugaron la invención de un patrón de dominación de raza por fenotipo con una exclusión por la cultura de origen con una distribución en la estructura de dominación de clases sociales que se proyecta hasta hoy y todo esto naturalizado al punto en que no nos damos cuenta de que vivimos en un medio de alta discriminación y con procesos de exclusión verdaderamente abismantes y que se vienen repitiendo sin mayores cuestionamientos desde varios siglos atrás bueno eso es lo que nosotros tenemos como contexto es muy difícil establecer una forma de poder trabajar de poder pensar América Latina creo yo sin considerar este contexto América debe ser considerada desde la desde la colonialidad desde el colonialismo que ha marcado lo que significa las experiencias de la mayor parte de las poblaciones acá y desde la imposición que se ha hecho de las culturas europeas entonces hablar de América Latina es contar hoy día otra historia donde los sujetos subalternizados esa es la labor que tenemos puedan referirse a estos procesos de dominación colonial y comenzar a cambiar como lo han expresado muchas investigadoras investigadores las narrativas que han constituido el continente por ejemplo lo sucedió con los pueblos indígenas llamados reemergentes por ejemplo lo sucedió con la demanda de derechos y de reconocimiento que ha ejercido el pueblo tribal afrodescendiente en Chile y en distintos países a mí me tocó conocer el caso de México hace ya muchos años atrás el año 97 98 me tocó también conocer el caso de los afrodescendientes chilenos es decir cómo vamos en contra de las narrativas que por ejemplo planteaban la desaparición de los indígenas que planteaban el mestizaje al punto de que terminaban todos convirtiéndose en unas especies de blancos de segunda categoría así era era planteado porque se supone que todos estos pueblos habían desaparecido se supone que se incorporaban elementos foráneos dejaban de ser indios dejaban de ser afrodescendientes como por ejemplo en la gente de punta de choros que nosotros podemos ver ahí que son una comunidad que son recientemente reconocidos hace muy poco tiempo de hecho esta ceremonia es una ceremonia que se estaba realizando y que la hicieron para recibir los certificados de acreditación indígena para fortalecer la resolución que les dio Conadi que los reconoce como comunidad indígena changa esto ocurrió el fin de semana el fin de semana pasado y una gran ceremonia con mucha gente que está muy orgullosa de todos estos procesos que les han ido sucediendo que han tenido que superar los estigmas que estaban relacionados con una categoría como la de chango que era una categoría de la discriminación y de la expulsión entonces la pregunta que se hacía mucho pero por qué yo tengo que finalmente decir que soy chango cuando chango siempre ha sido una forma negativa para referirse a las personas aquí y bueno han ido tomando también esta idea que es tan clara que lo plantea Silvia Rivera Kusikanki la plantea la gente que trabaja desde las teorías de la subalternidad que es el cómo yo hablo desde los procesos de la dominación cómo yo hablo desde la posición del dominado cómo me reconozco en esa situación y desde ahí levanto un discurso de liberación que es un poco lo que están haciendo ellos esa bandera es muy preciosa la hicieron ya hace algún tiempo y formó parte de algunas de las actividades que ellos realizaron para constituirse como tales pero no son solo ellos también pasó con los afrodescendientes como plantee en Arica en un proceso que muy marcado desde el año 2000 en términos organizacionales pero que tenía una presencia anterior que estaba siempre visible pero no visible a su vez en las calles de Arica o en otros lugares de Chile también pasó con los diaguitas del Huasco Alto cuando se hizo el proceso de reconocimiento de ellos por allá por el año 2006 también pasó con los diaguitas que luego van a aparecer en Coquimbo imagínense la narrativa decía que los diaguitas no existían y en menos de 10 años se transformaron en el tercer pueblo indígena más numeroso del país o sea un pueblo de desaparecidos al tercer pueblo en términos de población acá en Chile teniendo más de casi 100.000 personas lo cual ha impactado nadie se explica mucho cómo eso va pasando o los diaguitas de Catapilco que me tocó trabajar con unas señoras allá que ellas no tenían mucha idea de por qué eran diaguitas ellas pensaban que sí pensaban que podían ser indígenas no tenían mucha noción al respecto pero en una entrevista de aproximadamente una hora apareció que sus abuelos vivían en esa zona desde que eso era una estancia que era una estancia que a su vez había sido una encomienda los apellidos estaban vinculados a apellidos de matrículas parroquiales que eran de siglos en que sólo había población indígena en la zona tenían una serie de prácticas que reconocían tenían prácticas rituales en una hora y media en un relato que vamos haciendo en conjunto va apareciendo aquello que permite ir reactivando los elementos de la memoria y así mismo ha sucedido en Pomaire por ejemplo un pueblo tradicional de los eras de Chile que ha sido identificado también y que tiene fue pueblo originario y pueblo indígena hasta final del siglo XIX todas estas son las cuestiones que la historia no cuenta y que la historia va tergiversando ellos le escriben a final del siglo XIX una carta a Benjamín Vicuña Maquina en donde firman como la tribu de los Pomaire y se supone que ahí no había la investigadora Jimena Valdés que estuvo acá presentando sobre la cuestión rural ella va a visitar esa zona hace ya bastantes años y tiene entrevistas con los descendientes del último cacique del cacique Salinas yo voy en medio de la pandemia me fui al terreno allá y encuentro también a los descendientes del cacique Salinas que están ahí y que nunca han dejado de pensar ni sentirse como descendientes de lo que era este gran cacicazgo que era la tribu de los Pomaires entonces son elementos que están desplegados en San Vicente de Tahuatahua en Linares donde se está constituyendo hoy día una gran comunidad que es la comunidad de los Lupayantes también en Talca en Constitución en Licantén en donde el el director del liceo es de apellido Calquín y es descendiente también del último cacique que había habido en Licantén entonces en una zona donde se supone que no había indígenas en estas regiones todas ellas y ellos hoy día están cambiando literalmente la historia yo para mí esto es una discusión que podemos tener con las historiadoras con los historiadores pero uno de los actos más revolucionarios que se está haciendo porque esta situación obliga a cambiar la historia o obliga a rever todos los procesos de cómo se ha visto de cómo se ha narrado obliga a pensar el por qué se narró de esa manera por qué se constituyó una historia en donde se decía que ellos no estaban cuando en verdad siempre estuvieron entonces es algo que hay que que hay que entrar a trabajar bueno a partir de eso yo paso a pensar también estas ideas de lo que significa la labor de la universidad de lo que significa la labor de lo que nosotros tenemos que hacer y aquí paso un poco a hablar de lo que significa esta labor de investigar y crear asociada a lo que en el título de la conferencia parecía como el conocer que es el investigar y aquí sé que suena raro y algo que o sea algo que se piensa que solo algunas pocas personas pueden lograr solo muy pocos podrían convertirse al parecer en cierto paradigma en los investigadores en los que pueden hacer alta investigación científica pero yo quería ponerlo por otro lado yo quería ponerlo un poco en la figura de este señor que aparece en una película que fue un documental que fue muy reconocido que no sé si se recuerdan ustedes se llama el agente topo que se hizo muy famoso un señor mayor quien era un señor común y corriente que es reclutado para hacer esta película y para hacerse pasar por un anciano que va a ir a una que va a entrar en un asilo bueno él es un investigador él es alguien que no es agente solo porque se transforma en una especie de agente privado sino que es un agente porque no sé si han visto la historia de él pero en este proceso él gana una agencia enorme él gana un protagonismo él sale de una situación en que estaba que prácticamente bueno estaba jubilado ya no hacía nada o hacía muy pocas cosas pero él se sentía con la posibilidad y la voluntad de hacer cuestiones bueno un señor mayor que rompe con todos los esquemas acerca de lo que se entiende por conocer por convertirse en un agente insisto con alguien con agencia que junto con la directora con Maytal Verdi con el equipo de trabajo ejercita una manera distinta del conocer que además como voy a plantear en un punto más adelante con una manera especial de contar las cosas lo que permite que una gran cantidad de personas se entere de aquello que debe ser conocido que en este caso era la situación de los ancianos o personas mayores en los lugares donde van a parar luego de haber trabajado o de haber hecho otras cosas durante toda su vida entonces aquí voy con esto que cualquier persona puede investigar hay que sacarse esta idea de que la investigación es solo para iluminados la investigación la hacemos siempre y la hacemos cuando queremos comprar algo cuando queremos entrar en relaciones con amigos o cuando queremos buscar pareja siempre se hace algún tipo de investigación siempre estamos evaluando cosas estamos manejando perspectivas teóricas estamos diseñando metodologías para poder resolver los problemas que tenemos cotidianamente y por lo tanto no es algo que no lo puede hacer cualquier persona desde los niños más chicos hasta las personas mayores todos podemos conocer y podemos investigar porque eso lo hacemos de manera natural en la vida se le ha dado un poco esta otra esta otra dimensión es algo que además creo que el conocer es investigar lo debemos hacer todos lo deben hacer los estudiantes y también los y las docentes lo tenemos que hacer en un sentido de liberar esta idea de investigación como un privilegio de unos pocos que solo que solo ellos están preparados o ellas para hacer esta investigación científica hace algún tiempo atrás por ejemplo trabajé con varios colegas muchos de ellos y ellas estudiantes de la academia en un proyecto llamado etnógrafos escolares que lo que hicimos fue una serie de charlas para niños y niñas entre quinto y octavo básico que enseñaban enseñando las posibilidades de la investigación científica en una en una alianza con Explora que Explora que es de bueno está vinculado al Ministerio de la Ciencia no lleva lleva la la investigación a todos los lugares ese es el objetivo a mí me parece muy bueno eso trabajamos con niños de Pichilemo de Bucalemo de Navidad de Cahuel y luego de unas pocas sesiones donde con estos monitores que eran los estudiantes de Antropología se les enseñó a ellos a hacer etnografía y fue fantástico niños muy chicos niños muy chicos y que y que entienden rápidamente qué significa ponerse en el lugar del otro qué significa hacer una historia donde los otros o las otras son protagonistas en donde hay que rescatar los elementos del discurso que ellos están haciendo bueno no les cuesta absolutamente nada ahí partieron a sus casas a entrevistar a sus abuelas y abuelos a conocer de los temas que les interesaban por ejemplo se les pidió que trabajaran con temas patrimoniales porque esa era un poco la orientación que tenía el proyecto inicialmente y claro ahí van algunos dicen bueno los patrimoniales son las loceras y van y trabajan con la gente que hacía ahí cerca del ciruelo que hacía en cerámica después otro dice bueno los que celebran la virgen en navidad también era una cuestión muy importante entonces fueron a trabajar con ellos otro grupo dijeron bueno los que hacen la trilla esa es otra actividad que también se celebraba en el ciruelo después están los salineros bueno qué más importante en esa zona de Pichilemo en Cahuel sobre todo que las salinas y vieron un grupo de cabros que a todos nos llamó la atención se discutió incluso en el consejo donde había gente de la región que dijeron nosotros vamos a trabajar con los surfistas entonces todo el mundo quedó así pero cómo todos están trabajando con los surfistas ustedes van a trabajar con los surfistas cómo se les ocurre eso no es tradicional eso fue lo primero que apareció y hubo una discusión al respecto pero bueno ellos habían crecido eran niños chicos habían nacido y crecido y quizás sus padres habían nacido y crecido también viendo esta actividad del surf que para ellos se había vuelto no solo tradicional se había vuelto un emblema algo patrimonial para lo que era Pichilemo y ellos hicieron su investigación con los surfistas que también en algunos casos eran sus padres y en algunos casos también eran sus abuelos lo hicieron porque defendían poder trabajar con aquello que ellos consideraban propios y que los caracterizaban también está además decir que la primera insisto la reacción fue de negativa porque no era tradicional pero al igual que en muchos casos en que los jóvenes por no estar insertos en los patrones completamente en los patrones de cultura que tienen sus padres que tienen sus abuelos que tienen la sociedad muchas veces se imaginan ellos soluciones como por ejemplo los jóvenes 3 de octubre del año 2019 cuando todo el mundo estaba muerto de miedo cuando todo el mundo pensaba que esto no podía hacer nada ellos llegaron y se saltaron se saltaron todas las cosas que podían saltarse y entregaron una mirada distinta que terminó al parecer cambiando este país lo cual ha sido muy importante se atreven a plantear cosas ¿por qué? porque el conocer el investigar es algo que podemos hacer todos y todas y lo único que necesitamos es dejar como ya se ha dicho congelados nuestros presupuestos nuestra manera de mirar las cosas ser lo suficientemente flexibles para poder entrar en relación con los otros e intentar entender las cosas en sus propios términos entre paréntesis la enseñanza básica de la etnografía yo creo que se debería dar a conocer antes a las personas cuando todavía son niños y niñas cuando todavía están en un proceso formativo sería muy interesante eso y formarlas y formarlos así con la posibilidad cierta de valorar sus propias ideas no dejando de lado lo que ellas y ellos piensan porque tienen el valor de ser outsider insisto de no estar todavía marcados por los estereotipos y prejuicios que habitan en su entorno sociocultural y que hacen que la vida después esté llena de límites entonces ese es el valor que tiene el empezar a trabajar y desarrollar la autoestima podríamos hablar de los investigadores desde que son bastante chicos insisto y la mejor manera de conseguir esto siempre será el hacer las cosas juntos y ahí voy a hablar un poco también del tema de la colabor pero aquí pueden ver enseñar investigar y crear qué es lo que deberíamos hacer enseñar la investigación y la creación como un punto transversal de la actividad formativa que nosotros tenemos orientarnos por la identificación y solución de problemas que puedan ser abordados desde las disciplinas pero reflexionar también sobre la manera en que enseñamos investigamos y creamos y todo con lo que se puede considerar como pertinencia porque si nosotros no planteamos este conocer a partir de lo que la gente piensa de lo que la gente quiere es muy difícil que la gente se interese aquí también tiene que haber motivaciones de hecho cuando hacemos trabajos de investigación con los estudiantes siempre funciona mucho mejor cuando el estudiante está motivado y si está motivado es porque tuvo alguna razón personal que lo llevó a poder abordar y trabajar esos temas y también insisto identificar esas problemáticas y una formulación de proyectos que debería ser una línea más sana en la universidad eso es lo que yo creo cuando yo digo que investigar es para todo el mundo eso significa que todos deberíamos investigar y eso tiene que estar presente en los procesos educativos tiene que estar presente en el currículo tiene que estar presente en la forma en que nos relacionamos con los estudiantes siempre tiene que estar esta idea de que es posible y que es posible hacer cosas y hacer cosas ojo en conjunto esta es una foto también que se sacó ahora y que tiene que ver un poco con el tema de la colabor esto es también de hace poquitos días y esos son algunos de los changos que están allá y que nos estaban invitando a una actividad en la playa ahí está con la bandera y con uno de los temas que ellos tienen más importante bueno la pregunta es ellos tienen ese contexto voy a ir yo y les voy a decir mire me interesa estudiar cómo ha sido el proceso del reconocimiento del pueblo chango ya bueno eso usted lo puede saber y conversando con nosotros lo vamos a contar pero a nosotros nos interesa que entre en temas muy importantes como por ejemplo la consideración de territorio marino o de territorio marítimo que nosotros deberíamos tener porque somos en su mayor parte pescadores deberíamos tener una idea de eso y que eso quedara plasmado en un trabajo nos ayudaría o identificar cuáles son los sitios patrimoniales que nosotros tenemos hoy día para establecer ya la definición de qué es lo que es propio y eso poderlo presentar también a la CONADI para definir cuál va a ser el territorio chango por ejemplo o establecer criterios más claros o pedirle a la CONADI criterios más claros y menos excluyentes para la definición de para poder acceder a la calidad de indígenas lo mismo que le ha pasado a los afrodescendientes imagínense los afrodescendientes fueron reconocidos por una ley por una ley ya hace el año 2019 y resulta que todavía que todavía no hay un reglamento acerca de cómo ejecutar esa ley bueno esas son las cosas que interesan y que habría que trabajar el por qué el estado no hace eso por qué ha demorado claro ha habido pandemia ha habido estallido social todo lo que ustedes quieran pero de todas maneras no lo ha hecho y siempre detrás de eso hay alguna razón y esa razón tiene que ver con establecer procesos que sean lo más complicados posible porque eso implica siempre al fin y al cabo el no reconocer los verdaderos derechos que tienen estos pueblos el no poder hacer que los derechos sean ejecutables porque siempre van a ser demandados pero en la medida en que no están los reglamentos se hace más difícil lo que se conoce como la exigibilidad de los derechos y aquí paso al punto que sigue que es lo que se planteaba ahí que tiene que ver con la investigación pero colaborativa creo que hoy día es muy complicado el hacer algunas cosas o el hacer investigación si no se tiene esa perspectiva que es el trabajar junto el construir conocimiento codo a codo de hecho una de las características con las cuales se identificaba la antropología latinoamericana se identifica todavía es que se diferencia de lo que era la antropología cuando se inició en Europa porque ellos trabajaban en las colonias y eran gente de los países europeos que iban y trabajaban en los lugares donde se estaba haciendo explotación colonial bueno acá yo no sé si es tan así y eso es lo que se plantea y que una de las diferencias es que en su mayoría los que estamos haciendo investigación los que trabajamos en esto formamos parte de los entornos de los mismos entornos muchas veces incluso de discriminación los cuales se ejecuta la vida de los países y somos sujetos que estamos sometidos muchas veces a situaciones similares que viven los que se llamaban los objetos de estudio imagínense ese nombre feo que le ponían a la gente yo hoy día eso se lo digo un chango y me pega me tira por la borda y me manda del bote para abajo o sea usted es mi objeto de estudio bueno váyanse a la punta del cerro no vuelva nunca más se lo digo eso a alguien de los afro me dice está loco objeto yo voy a ser objeto no no para nada no soy objeto de nada así es como se definía a partir de la ciencia bueno no son sujetos y sujetas decía el otro día una colega de estudio y entonces esta cercanía que tenemos porque obedecemos quizá a problemáticas en algunos casos comunes nos permite tener una cierta cercanía que facilita creo yo la colabor hoy día creo que nada justifica ni siquiera en los antiguos patrones de objetividad científica que siempre se sacan a relucir el que el que no hagamos nuestras investigaciones desde el principio en un trabajo de colabor y esto ha sido llamado de muchas formas en algún momento investigación colaborativa antes participativa en algunos casos investigación en acción cuando buscaba transformar también la realidad pero más allá de los nombres lo que interesa aquí es plantear una investigación que tenga por objeto el transformar la realidad buscando que sea mejor y hacer esto de la manera más flexible posible y siempre en colaboración con los involucrados y esto significa que se trabaja codo a codo en las etapas de la investigación incluyendo definición de los objetivos de investigación definición de las metodologías compartir la información que se vaya generando estar dispuesto a cambiar todo lo anterior si fuera necesario y participar de manera conjunta en la difusión de los resultados bueno al respecto puedo dar el ejemplo de la relación que hemos tenido por algunos de los llamados antiguamente insisto mal llamados objetos de estudio en La Pintana por ejemplo tenemos más de 20 años trabajando en colabor formamos parte de una asociación indígena llamada Quiñepulihuen hemos participado de investigaciones en conjunto presentado en congreso y cada vez que los dirigentes necesitan algo sabemos apoyar en lo que se puede y lo mismo con respecto a nuestras demandas que tenemos como investigadores entonces a veces mira viene un profesor visitante necesita conocer vamos para allá entonces vamos y conversamos y siempre hay intercambios que son posibles de hecho Juana Chauquepán que está acá presente un poco testigo de lo que hemos trabajado y que tiene que ver con esta perspectiva que generamos hace muchos años yo me recuerdo cuando conocí a Juana estábamos haciendo la típica entrada de investigador haciendo un foco group para caracterizar cómo eran las organizaciones que se habían constituido en la región metropolitana en el año 2000 2001 bueno estábamos en esa situación cuando termina el focus tradicional hasta ahí todo iba de la manera tradicional yo le digo bueno nosotros estamos a su disposición cuando quieran cualquier cosa si necesitan algo llámennos lo que sea que usted estime conveniente nosotros tenemos algunas competencias que tienen que ver con proyectos con formulaciones no sé qué podemos pero lo que necesiten en verdad si necesitan alguna capacitación si quieren algo lo que sea o lo que sea bueno al rato Juana llamó y eso estábamos hablando ya insisto hace muchos años y dijo profe usted dijo que podía apoyarnos bueno necesitamos su apoyo y ahí iniciamos una relación que fue el primer apoyo fue para ir a limpiar el terreno que ellos iban a tener en Comodato donde está su organización hoy día la Quiñepuligüen y que y que era un basural y esa fue la primera tarea y desde ahí empezamos a trabajar en conjunto bueno eso es colabore estar con la pala estar al lado estar siempre dependiendo hemos podido viajar con Juana hemos estado en Brasil ella ha estado en un congreso de San Felipe de antropología ha participado en las investigaciones nuestras porque yo creo que es así ¿no? como como se tendrían que hacer las cosas he pasado a formar parte de la asociación lo cual me enorgullece y me hace me hace siempre feliz y llevamos y yo creo que esto es posible rescatar también a partir de procesos de pesquisa de larga duración que son todo lo contrario de lo que hoy se define como regla en los marcos que rigen la investigación científica o sea yo con más de 20 años debería sacar unos 40 papers sobre la relación con la ruca y en verdad he escrito un par de cosas porque no es el objetivo ese no es el objetivo de la productividad pero sí hay una posibilidad de poder entender y participar y transformar y poder apoyar los procesos de transformación cuando uno tiene estas relaciones de larga duración otro caso también es el de los afrodescendientes de Arica acá está doña doña Rita es como que hubiera estado preparado todo esto pero bueno en que están hace ya muchos años estoy hablando del 2012 llegaron a la academia buscando a alguien que pudiera apoyar en los procesos de reconocimiento y no llegan por casualidad llegan nuevamente porque hay jóvenes en este caso unas estudiantes mujeres muy interesantes como Scarlett Nico María Paz Espinosa Isabel Araya que ellas habían ido a terreno a Arica y que ellas desde su perspectiva ya habían roto con el estigma y estamos hablando de Scarlett desde el año 2003 con el estigma de que no había afrodescendientes en Chile o sea para ella era una ridiculez y entonces ellas comenzaron a hacer sus terrenos allá y a partir de eso es que nos contactan en algún momento Cristian Báez las organizaciones doña Marta Salgado y llegan a la academia y dicen oye queremos nosotros que podamos hacer algo que no hagan las genealogías que podamos hacer un estudio bueno a partir de eso empezamos a trabajar ya con los afros llevamos más que casi 10 años de trabajo en conjunto lo que ha llevado a participar activamente en los procesos de reconocimiento hemos podido cooperar con lo que son algunos informes que se han realizado participar de reuniones siempre estando ahí no es algo que uno haga forma parte de la vida académica profesional de uno porque por un lado yo puedo publicar algunos artículos y digo bueno eso pero por otro lado siempre uno está dispuesto a que si vienen acá y tienen una reunión en la CEPAL o donde sea bueno y hay que acompañarlo acompañamos ese es el proceso un proceso de interrelación de cooperación y por eso que yo lo llamo de colabor y por último en esta misma línea han sucedido con los changos como pueden ver también nosotros tomamos un proyecto en que el proceso cuando el proceso chango estaba recién levantando es el 2015 ya de manera más organizacional y resulta que hemos podido acompañar todo el proceso hemos hecho talleres estuvimos cuando se constituyó el consejo del pueblo chango que está ahí que fue el día 25 de enero de hace un par de años ahí tiene usted a la gente del pueblo chango cuando se estaba constituyendo está pasando lo mismo con los bueno pasó con los de Aguita en el año 2006 está pasando lo mismo con la gente del Maule que están teniendo todo un proceso de levantamiento identitario bien fuerte en los cuales trabajamos nosotros colaborativamente bueno es una foto antigua de cuando estaba en Socaire esta foto tiene como 40 años bueno un poco con la idea de colabor y de trabajo donde uno tiene que estar ahí estábamos en la limpia de canales pero ocurrió también con los con los chonos o sea con los tehuelches y seguirá ocurriendo con otros con otros pueblos también o sea la idea es necesitamos articulares investigaciones que hablen acerca de lo social pero que tengan un asiderio y trabajo en conjunto con aquellos con los que se estudia con los que se estudia no a los que se estudia participando cooperando y estableciendo vínculos de larga duración y todo esto realizado en terreno en vínculo con los territorios que es lo más importante a la hora de que nuestros trabajos tengan verdadera pertinencia si no se hace eso es muy difícil generar una investigación una investigación que sea que tenga impacto que tenga impacto tanto la investigación y la creación de manera permanente y no solo finalizar con la investigación porque la mayor parte de la investigación científica concluye en la actualidad con artículos publicados en revistas de alto impacto entonces ¿cómo nosotros sacamos eso? porque a fin de cuenta todos los proyectos de investigación cuando son financiados por ejemplo por la agencia de investigación de los países son dineros públicos son dineros de toda la gente entonces cuando yo veo un proyecto que no le veo ninguna vuelta ninguna caída en ninguna parte claro puede ser que sirva después uno siempre está a veces está cergado por sus propios criterios pero es muy difícil pensar que hay algunos proyectos tengan alguna vez algún impacto entonces da una pena que se pierda que se pierdan recursos cuando en verdad podrían estar puestos a disposición de la gente hay programas que no son malos que están en esa línea por ejemplo ahora con los changos yo pude estar con cuatro personas que forman parte de una estrategia entre investigación y transferencia o intervención le podrían llamar o incensión territorial del programa que se llama Servicio País extraordinario son cuatro cabros había una antropóloga un geógrafo una ingeniera medioambiental y un administrador público y los cuatro colocando dando la vida en unos territorios que nunca nadie pensaría que iba a llegar un profesional porque son todos jóvenes profesionales y están trabajando en eso es decir ellos pretenden continuar su vida están accionando vida profesional y están haciendo también de alguna manera investigación porque están cooperando con esto pero están trabajando directamente en los terrenos y lo que cuando otros están solo publicando en revistas de alto impacto porque son los que lo mantienen en la vida universitaria y les mantienen las prerrogativas que tienen como investigadores hay gente que está metida en cualquier otro lugar haciendo haciendo esto otras salidas también que son las revistas de demanda especializada y aquí antes de entrar en la parte formativa me gustaría apuntar a esto las salidas de la investigación tienen que ser múltiples no puede ser que nosotros estemos haciendo investigación que solo se queda en las cuatro paredes que nosotros estamos trabajando y ahí contrastando el alto impacto científico con el bajo impacto social la investigación y la creación deben apuntar un vínculo con las bases la investigación y la creación se deben realizar de manera colaborativa eso ya lo dijimos la investigación y la creación deben tener la finalidad de incidir en la transformación social llegar con nuestro trabajo a un mayor número de personas se necesita publicar en castellano porque mucha gente está publicando en inglés porque le da mayor cantidad de puntaje se necesita tener incidencia en políticas públicas y ahí van a venir algunas estrategias quiero pasar al tema de la formación también porque todo esto que yo estoy hablando nos presenta desafíos en la formación universitaria y también insisto en otros niveles porque no solo es la idea es educar en un espacio cerrado con estudiantes que están en fila sin mayor comunicación entre ellos que son sujetos pasivos en su mayoría porque la estructura te obliga a ser un sujeto pasivo en algún momento cuando los funcionarios ellos no tienen la culpa pero les desordenábamos la sala yo entraba a la sala y les decía ya todo el mundo se va a poner en redondo y me cargaba a hacer la clase desde el pizarrón cuando ellos no se veían las caras cuando tú cambiabas y hacía este círculo todo ejercicio comunicativo era más eficiente al interior de la clase ellos se veían las caras se veían cómo sonreían se veían cómo se enojaban se veían cómo estaban aburridos se veían cuando estaban pensando en otra cosa pero se veían entre ellos y ellas entonces sacar la clase de esa fila de sujeto pasivo en esta idea de formación vinculada a un sujeto más activo yo estoy hablando de alguien que es más activo más activo en el aprendizaje más activo porque no son sólo recipientes a los cuales hay que llenar de sabidurías de un profesor que casi siempre era antiguamente un hombre y que se paraba en sus discursos de poder y que se posicionaba y de ahí no lo sacaba nadie que además fumaba en clase y que a cada momento excluía las otras verdades los otros saberes formar como lo decía Marcela el otro día Marcela Betancourt es transformar el aula en un espacio de liberación en donde más que reafirmar los cánones de la historia y de la inteligibilidad de aquello que se supone que es lo correcto de lo que se dice que está bien pero que a todos luces son formas estereotipadas más que hacer eso nosotros deberíamos establecer un lugar de liberación un lugar que no justifique las desigualdades ancladas en el racismo en la discriminación cultural en la xenofobia en el clasismo y en las desigualdades de género bueno ¿a qué apunta el formar entonces? apunta a un sentido en un sentido establecer estos procesos democráticos que insisto Marcela lo señaló muy muy bien y que están presentes en la propuesta del magister de educación tanto en el aula como fuera de ella acercando a los educandos a sus propios territorios a sus propios territorios porque aquí en la ciencia suceden varias hay a veces cuestionamientos bastante fuertes que la gente se investigue a sí misma o que investigue las cosas que están relacionadas con ellos y con ellas porque se dice que pierden objetividad bueno son las cosas que deberían irse cambiando porque el aprendizaje se vuelve más pertinente si tiene sentido para ti se vuelve más verdadero para ellos y ellas cuando se plantean esta perspectiva de conconstrucción y que ven un destino a aquello que están pensando en reflexionar y en cambiar valorando los saberes propios que se traen al espacio de formación y también valorando las diversas formas que llegan a ser parte de aula porque hay que ir más allá por ejemplo todo el proceso de el proyecto de educación propia que tienen en la ruta Quinepuli parte llevando el tema de la educación intercultural a la escuela y en algún momento dicen no o sea eso puede seguir haciéndose pero lo que nos interesa es que las escuelas vengan para acá porque tienen que conocer esto tienen que conocer el discurso que están acá tienen que conocer lo que son nuestros rituales nuestras prácticas nuestras ceremonias tienen que estar acá con nosotros tienen que entendernos y vernos en el espacio en que nosotros compartimos y vivimos y es ahí cuando el proceso de educación se vuelve insisto mucho más pertinente y otra cosa más los procesos formativos deben ser extendidos insisto a toda la población y debemos salir de las universidades mucha gente no pudo entrar a la universidad a estudiar y por eso no tienen y no por eso tienen menos ganas y menos posibilidades de aprender y al respecto en mi caso me he pasado muchas horas de vida profesional académica pero también de vida privada participando de procesos en formación con localidades dando charlas haciendo talleres inducciones como que se quiera llamarlo llevando a la universidad hacia el mundo de lo social que creo que eso es muy importante a eso algunos lo llaman intervención nosotros preferimos llamarlo en el modelo que tenemos en la academia que es inserción territorial un ejemplo por ejemplo un caso todavía inconcluso lo anterior lo hemos llevado a cabo en medio de la pandemia a partir de un taller de memoria de historia oral que desarrollamos con personas del MAULE también hay una persona que viene allá que se inscribió desde Arica un poco atienta he traspasado contenidos teóricos acerca del método biográfico una cosa que yo hacía en un curso en la academia pero dije bueno ¿por qué no no se lo puedo traspasar a gente que quiere interesar? entonces abrí un día le mandé un mensaje le dije voy a abrir un taller que va a ser los sábados en la mañana desde las 10 hasta las 12 y va es para que ustedes aprendan las herramientas básicas del método biográfico para que puedan a su vez ir a hacer entrevistas con la gente con los más viejitos porque uno no tiene la posibilidad menos en pandemia de llegar a todos los lugares entonces la idea era que ellas y ellos pudieran hacer esto y se inscribió una cantidad de gente y a veces participaban a veces no y lo que hice fue traspasar estos contenidos teóricos traspasar elementos de método básico pero que ayudaban a hacer este proceso sobre historias de vida y todo esto comenzó a tomar mucho más sentido cuando empezamos a hacer los ejercicios en el mismo taller que implicaba que ellos empezaran a entrevistarse entre ellos entre ellos y ella a contar sus propias historias y de repente todo el taller como que se abrió y se iluminó una salida que si bien se seguía aprendiendo de la metodología para que ellos la pudieran aplicar en otro lo que empezó a aparecer fue un taller de autobiografía maravilloso que empezamos a hacer en donde empezaron a aparecer las historias las historias donde empezamos a leer las historias de vida de los otros donde el taller fue desembocando insisto de un objetivo inicial de traspasar herramientas para que pudieran trabajar con las historias de vida a un taller de construcción de sus propias historias de vida y ahí el taller a su vez tuvo yo no sé si un sentido terapéutico pero llegaban todos llegábamos todos y contábamos la historia poníamos un tema se daba el tema antes gente que en su mayor parte había algunos universitarios pero muchos de ellos no habían estado en la universidad y algunos no habían terminado el colegio pero aún así eran capaces de poder hacer una historia maravillosa y contar su experiencia y se volvieron sujetos sujetos de su propia historia y se volvieron narradores de su propia historia y descubrieron que tenían la posibilidad de hacer un montón de cosas que en algunos casos jamás la habían pensado en algunos casos sí la habían pensado y otro ejemplo que les puede parecer esto yo lo he conversado más aberrante de esto de llevarla aberrante digo para algunos de llevar la universidad fuera me pasó cuando me invitaron a un programa que de un de una un programa que se llama Biblioteca Viva no sé si alguno de ustedes lo conoce pero es de los malls es del mall plaza entonces uno dice bueno pero cómo cómo vamos a llevar la universidad al mall además es todo lo contrario que uno quiere porque estimula el consumo el mall y todo eso pero bueno mall plaza tiene este programa Biblioteca Viva y en la Biblioteca Viva no solo biblioteca donde la gente común y corriente que va al mall puede inscribirse puede ir a sacar libros por ejemplo puede ir a leer allá sino que también tienen ciclos de charlas y una colega antropóloga que es estudiante de la academia que estaba trabajando allá me llamó un día y me dijo podrías dar una charla acá así pensando que yo le iba a decir que no porque era un mall yo le dije bueno no yo hace rato que pienso que tenemos que sacar la universidad de la universidad y por lo tanto sí ningún problema me dijo pero es un mall sí no ningún problema vamos al mall bueno llegaron 11 personas 11 personas entonces ella me decía oye muy poca gente no estaba súper bien 11 personas bueno gente que como que se le niega el conocimiento pero resulta que van al mall y se encuentran con este programa se inscriben son nacidos en la biblioteca y terminan escuchando una charla de un doctor en antropología que habla sobre la situación del pueblo mapuche que era lo que me habían pedido en ese momento 11 participantes que eran jubilados eran estudiantes eran doñas de casa que asistieron a la presentación mientras en el pasillo contiguo porque esto está en una de las galerías del mall la gente continuaba comprando pero había 11 personas que estaban ahí y que lo que más rescataban ellos cuando yo les preguntaba un poco qué les parecía toda la experiencia decían lo que pasa es que nosotros jamás tenemos acceso a este tipo de cosas porque esto se da en otros lados y se da para otra gente no para nosotros y a nosotros nos interesa somos sujetos reflexivos queremos queremos tener esto entonces esta divulgación no puede ser la divulgación académica no se puede dar solo a nivel insisto como decíamos a nivel de los artículos a nivel de el nivel científico de divulgación porque eso también lo lee nadie también hay que llevar a libros y de reflexión de acceso masivo pero también tenemos que pasar hacia lugares como aunque a alguno les duela y vaya en contra de cualquier posición que tengan tenemos que pasar a entregar eso en todos los lugares y generar este conocimiento y llevarlo porque es lo mejor que podemos entregar hoy día salirnos al igual que los estudiantes de los moldes prefijados de nuestra cultura de educación que nos dice en un mold jamás tanto para investigar como también para estimular los procesos formativos y yo creo que es ahí donde se intervienen y se presentan de mejor manera los procesos creativos entonces esta idea la producción lo que yo planteo es que debe ser en distintos niveles tenemos que igual producir científico alto impacto y lo que sea en la revista tenemos que hacer divulgación en libros tenemos que hacer una difusión a través de artículos periodísticos científicos como los que salen a veces en los diarios en el león diplomático qué sé yo y también tenemos que llevarlos a nivel de resultados de temas específicos como los policy papers o también llevarlos a conferencias llevarlos a columnas de opinión es decir si nosotros nos quedamos solo con el paper nosotros no vamos a llegar a ninguna parte porque ahí se pierde toda la incidencia insisto sacar la universidad significa ir a los lugares significa hacer terreno en los lugares hacer capacitaciones talleres y todo lo que sea en los distintos lugares y significa también sacar el discurso y los resultados de investigación ojalá de manera colaborativa a distintos espacios ahí por ejemplo estamos en el Maule en el primer seminario acerca de la población indígena que se hizo en Curicó en algún momento y que es parte del trabajo colaborativo que nosotros estábamos teniendo estaba lleno de dirigentes y ahí estábamos con dos colegas que se suman también en esta experiencia nadie se le paga por hacer estas cosas nosotros vamos allá pagamos la camioneta nos vamos a meter a Curicó vamos a Talca vamos a donde sea para poder ir a ir a hacer estos trabajos y siempre hay alguien que quiere cooperar y quiere sumarse está el nivel de la incidencia que también podríamos tener en lo que se llaman los policy papers que son recomendaciones que uno da a la política pública que es interesante no podemos restarnos de eso está la idea de los medios de comunicación masiva la socialización en congresos y actas como se veía ahí y también el nivel de las instalaciones y creaciones artísticas que es muy importante porque yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con el último punto que voy a retratar que es el tema de la creación que estaba en el título de esto no podemos seguir pensando la realidad desde las categorías racionales que definieron las ciencias sociales y que plantearon se planteó bueno entre muchos investigadores pero entre ellos uno que se llamaba Durgen y que decía que bueno que había que estudiar las categorías sociales todo en un nivel de una racionalidad y de la razón que es realmente complicado porque va dejando cosas afuera va dejando afuera a veces las corporalidades va dejando afuera las sensaciones que durante muchos años fueron catalogadas como elementos que no eran estudiados que no podían ser estudiados científicamente bueno hasta que llegó Freud y se empezó a analizar el mismo los sueños ya bueno ahí empezaron a cambiar las cosas pero durante mucho tiempo y hay resabios de eso sigue estando un poco el tema de la investigación como investigación que se hace sobre lo racional y yo creo que ese es uno de los puntos que debería cambiar porque como dice Bateson nosotros debemos trabajar con rigor y me parece bien que eso se mantenga dentro de la formación que nosotros hacemos pero por otro lado también debemos trabajar con imaginación y ahí significa quebrar los paradigmas quebrar los puntos de vista pensar en cosas que son absurdamente originales digo absurdamente originales porque se le puede ocurrir a cualquier persona pero como uno está en el medio de los patrones de dominación cultural en los cuales fue criado no se le ocurre por ejemplo la pregunta que nos hicimos nosotros ¿habrá población indígena ya que aparecieron en el norte? ¿será que hay otras zonas de Chile donde tampoco se dice que hay población donde también se dice que no hay población indígena y que podría haber avión? vamos a meternos en la zona más mestiza y con más desaparición de los indígenas que hay en Chile y que es desde Santiago hasta el río Bío Bío vamos a meternos ahí para ver si es que efectivamente opera esta idea vamos deberíamos encontrar comunidades bueno un día que yo me fui a meter para allá hablé con un señor de la rica de la ruca Quiñepuligüén don Lalo que tenía me dijo no yo tengo un pariente en Curicó que tiene una organización don Francisco Maripangui llegué a Yico a hablar con él él me dio otro teléfono lo que en la investigación científica se llama la estrategia de bola de nieve una cosa te va llevando a la otra no sé para qué le inventan esos nombres pero bueno y al fin de cuenta en cinco días de un terreno precario solitario además o sea veinticinco asociaciones después una comunidad dos comunidades que estaban en el proceso de construcción la feria pehuenche que se estaba haciendo en San Clemente organizaciones ahí romerías al cerro de Gualañé o sea todo un mundo indígena que estaba ahí presente y que ningún libro o muy pocos libros y muy pocos historiadores habían dado el lujo de ir a ver en qué estaba este proceso entonces pensar cosas hay que pensar con la imaginación y yo creo que eso forma parte de este proceso de creación que no es solo pensar en lo artístico tenemos que estar sintonizados en nuestro trabajo para poder captar todas estas cosas no puede ser que alguien diga no yo trabajo escribiendo no me interesa la belleza o veo pasar algo hay una instalación artística y no me va a interesar porque bueno todo está relacionado todo tiene un contexto ahí viene el tema de la transdisciplinaridad o de la interdisciplinaridad que es tan importante tenemos que estar pendientes ser sensibles a estos otros aspectos de la cultura porque eso es lo que hace que la investigación sea creativa y que nos permita entrar también en los procesos de creación que tienen los pueblos ser sensibles a la experiencia cultural aquello que se despliega por vías que van más allá de los discursos de las narrativas que se pintan como murales que son instalaciones que se hacen por ejemplo cuando se hace una celebración de la Virgen que son los altares que se hacen en las cruces de mayo allá en Arica cuando se celebra una expresión visual estética de la corporalidad aquello que va más allá insisto de las categorías racionales tan enraizadas en las ciencias sociales y que nos obligan a pensar insisto a discutir lo que se considera arte a discutir lo que se considera la belleza porque cada pueblo expresa a lo que se entiende por belleza por lo estético de una manera distinta y cada uno se aprecia propia de los espacios públicos solo un ejemplo en relación a eso cuando vino el estallido social inmediatamente todo ese sector que está entre la estarria y salvador incluyendo la misma plaza de la dignidad pasó por un proceso de liberación en donde cada persona en las manifestaciones hacía un cartelito y lo consideraba bello y era bello efectivamente lo que estaba planteando se pegaban a cada rato se pegaban nuevos cuadros se pintaban las paredes y cada uno cada persona cada una de las personas que estaba ahí intentaba colocar su belleza de la situación ahí bueno se formó una especie de museo el museo de la dignidad un museo que además se iba renovando a cada rato porque a veces uno pasaba al otro día y los carabineros habían pintado todo con un color no sé qué y al otro día volvían a aparecer otras imágenes o a veces antes que pintaran pegaban otra a veces duraban de la mañana a la tarde ya habían desaparecido bueno un nivel de belleza un nivel de democratización del arte de democratización de la de la posibilidad que yo tengo de expresarme públicamente de la manera que me dé la real gana y que tengo la posibilidad y que tengo las ganas y tengo las ganas lo voy a poder hacer y lo voy a poder instalar allá bueno ese es el nivel de la transformación insisto de la transformación de de incorporar el arte incorporar la belleza en todos estos procesos bueno aquí hay un una imagen que tiene que ver con 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 este artículo yo lo publiqué en septiembre del año 2020 se había dado se estaba dando se había dado recién el proceso del reconocimiento chango creo que todavía todavía estaba ya se había dado no va a ser en octubre faltaba todavía y yo publico esto que se llama la incómoda aparición de un pueblo fantasma de los changos que sale en cíper bueno era parte un resumen de las historias pero tuvo una difusión bastante amplia y me llamaron mucha gente de coquismo mucha gente de los changos porque les pareció que era una manera de poder reflejar aquello que ellos no habían podido contar durante mucho tiempo es un resumen de las historias de las personas de Brenda Gutiérrez que está acá bueno de don Víctor que está acá que es de Cheral de Cinturo Brenda es de es de es de Paposo de Luis Castro que está aquí y que era fue candidato a constituyente no ganaron con Brenda pero son las figuras representativas hoy día del consejo del pueblo chango de doña Elena Marín que es una ceremoniante que era una persona que trabajaba en salud y que sigue trabajando en salud ahora pero con esta mezcla de chango de aguita que ella que ella presenta es decir una serie de historias que estaban acá plasmadas y que yo conseguí colocar y que pudo tener una difusión más o menos grande bueno insisto el nivel de comunicación el nivel de la docencia que es tan importante y finalmente y finalmente este vínculo con el medio insisto que es importantísimo para todo lo que nosotros tenemos que hacer y que debería plantearse por fortalecer los planes de inserción territorial por prácticas tempranas con nuestros estudiantes que pudieran vincularlo a los espacios desde los inicios por fortalecer los vínculos con el medio a través de investigación insisto colaborativa promover procesos de formación ciudadana que permitan la transferencia tanto de contenidos como de metodologías de la intervención social y no solo cuando se terminan las investigaciones porque eso es otra de las cosas no si te mando la tesis entonces ya cumplí no o te mando el artículo y ya cumplí no la transferencia tiene que ser permanente tiene que ser unida y vuelta porque todo lo que uno va recopilando va ayudando a los procesos y va ayudando a que la gente también tenga independencia de lo que hacen los investigadores muchas veces quedan dependiendo de que les van a mandar la cuestión no, bueno vamos a aprender juntos vamos a aprender a buscar la información y lo que encontremos lo vamos a ir compartiendo uno con los otros hacer capacitaciones en las áreas de interés comunitario que tengan que relación con las experticias que uno tiene con los programas que tiene la universidad llevar a la gente evidentemente invitarla a la universidad ojalá que en algunos casos dar becas también para que puedan insertarse en los procesos de la universidad bueno para cerrar porque ya me he extendido bastante la idea es que esta labor de investigación de creación de formación es muy importante que la sumamos como un desafío de todas las instituciones de educación que interculturalicemos lo más posible incorporemos el tema de los migrantes evidentemente el pueblo chival afro-descendiente los pueblos indígenas que nos vayamos a la diversidad real que planteaba el otro día Marcela con los temas de género bueno con todo incluso con los de los de personas con capacidades especiales ¿no? bueno ¿cómo nosotros llevamos a la práctica aquello que está planteado acá? y ese es un poco el desafío que yo les quería plantear eso hable mucho muchas gracias doctor cedo la palabra por favor si alguien quiere hacer alguna pregunta quedamos abiertos por favor les quito el muteo para que el que quiera preguntar me avisa comentarios preguntas ¿luís? ¿cómo estás? hola Emma ¿qué tal? ¿cómo estás? bien disculpa por el atraso pero no podía ingresar el internet tan es mañoso el nivel de la incidencia en los medios columna de opiniones medios de comunicación masiva ¿y qué te parecen las redes sociales? ¿es algo que consideras comunicación masiva? sí también los procesos de difusión incluso hoy día de las universidades para poder instalarse en este sistema de mercado están incluyendo redes sociales pero nosotros deberíamos yo tengo yo soy activísimo en todas esas cosas y voy traspasando y ahí me encuentro con algunos de los que están acá porque somos amigos en Facebook o lo que sea y todo el rato mandando cosas porque ese es el espacio incluso participando de grupos que pueden eventualmente no ser tan cercanos a lo que uno es porque así uno se va enterando de las cosas que pasan y a su vez de vez en cuando puede colocar un tema o puede colocar una perspectiva distinta porque el gran problema es que no podemos seguir convenciéndonos entre los que estamos convencidos eso no tiene ninguna utilidad ninguna utilidad y es lo que más se ha visto incluso en las campañas políticas ahora que todos nos intercambiamos mensajes sobre la cuestión y qué sé yo pero estamos todos convencidos nos intercambiamos entre nosotros bueno la pregunta es cómo yo llego a aquellas personas que piensan radicalmente distinto y en los cuales yo podría tener un proceso de incidencia en términos de lo que son sus procesos de relación con estos temas y yo creo que ahí está el tema de sacar o sea si yo no llego al mall si yo no voy al mall me estoy perdiendo la riqueza después de transmitir un montón de cuestiones a personas que jamás van a escuchar esto de ninguna manera entonces ahí vienen las redes viene todo eso creo que son importantísimos claro por eso te lo preguntaba porque como no lo habías mencionado y mencionaste lo del mall me quedé con esa duda pero me parece muy interesante sí el tema es que tenemos que salir o sea la gran pregunta es quién lee los trabajos de los científicos que trabajan en la audiencia no lo lee nadie en verdad un par de personas es muy poco entonces ese grado de incidencia es ridículo para todo el esfuerzo que dan las personas que dan las personas con las cuales se trabaja que dan la misma investigadora investigadores que dan las instituciones los que financian o sea todo eso para que finalmente va a escribir un paper que va a ser leído por 50 personas y además que están en revistas muy especializadas que no están al alcance no están claro no están al alcance del público y que se pagan además no es terrible bueno ahí también no lo mencioné pero todas nuestras instituciones y nosotros vamos estamos trabajando en esa línea deberíamos tener un repositorio abierto universal y que toda la gente que quiera vaya a buscar la información que pueda todo aquello que sea liberado y ahí yo hago una invitación porque lo estamos abriendo todos aquellos que quieran colocar textos que están liberados y que tienen el respaldo de sus autores nosotros los vamos a subir en un repositorio digital de la academia para que estén a disposición entonces tenemos que ir haciendo ir buscando gente que quiera cooperar con eso y decir mira yo tengo un libro yo lo libero vamos a firmar y ustedes lo colocan y queda a disposición lo vamos a digitalizar y queda para siempre ahí a disposición de la gente perfecto Juana creo que Campo ha pedido la palabra por favor Juana bueno Rimari Pulamien me gustó mucho la 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 presentación del profe Campo donde hizo un recorrido bastante interesante desde la conquista hasta la actualidad en relación digamos de la investigación yo creo que sin el trabajo investigativo que han hecho digamos los profesionales como antropólogos yo tengo más relación digamos con antropólogos por el profe Campo la verdad es que se han surgido mucha mucha demanda políticas culturales de lucha que se yo en relación al polo mapuche voy a hablar por mi pueblo porque porque de verdad de que eso ha impulsado digamos los programas que hoy día se están trabajando acá en el país puedo hablar por ejemplo de las instalaciones de los espacios ceremoniales las rucas que se yo la misma educación intercultural pero para mí hoy día yo estoy apuntando más a una educación propia como lo dijo el profe tenante una educación propia que que se entrega desde el espacio mismo desde el mismo espacio con la pertenencia que existe ahí una ruca un guillatú un paligüe si yo conocer los elementos desde ahí mismo entonces eso es un aprendizaje vuelvo a repetir porque lo he repetido varias veces un aprendizaje significativo lo que dicen en este caso los profesores los docentes es importante salir digamos a terreno salir a terreno donde donde está la necesidad por ejemplo lo que me gustó también lo que dijo el profe de que por ejemplo salir a a investigar qué pasa digamos en los lugares donde viven los estudiantes los futuros profesionales por ejemplo acá en la pintana que es un espacio digamos que en la comuna de la pintana nosotros somos casi la última comuna que están en el región metropolitana al sur de la región metropolitana si hay necesidad hay bastante necesidad acá en la comuna por eso que nos llaman la comuna de las periferias entonces de repente la educación la educación digamos de universidades apunta más como que a la parte más central como que los trabajos están todos allá en la parte central en la parte de las condes donde viven digamos la gente que tiene más pudiente y qué sé yo donde todo digamos se apunta hacia allá qué pasa en los espacios digamos en la periferia en la periferia hay muchas necesidades muchas necesidades de qué sé yo de verdad que me gustó bastante el trabajo que han hecho digamos el profe sobre todo por ejemplo cuando decía adelante de que contar su propia historia contarse la propia historia entre entre las personas qué sé yo porque de repente de repente con la situación que están pasando ahora qué sé yo con la delincuencia los narcos qué sé yo como que hoy día la gente las familias están más para adentro o sea como hasta cierta hora nomás uno puede andar en la calle porque te voy a encontrar con una bala loca qué sé yo entonces qué le estamos dando más cabida a esto este tema de la delincuencia porque le estamos dejando el campo libre entonces como que hace falta eso hace falta eso de de hacer un trabajo digamos con los jóvenes sobre todo con los jóvenes estudiantes de las universidades hay una necesidad nosotros como Kiñi Poligüene hemos estado haciendo un trabajo digamos a través de una alianza que hicimos en estos tiempos con la Oficina de Asuntos Indígenas con la con la el programa digamos de beca municipal y con el programa Diversa por el trabajo que trabajamos en el tema salud que tiene que ver la prevención del VHC de polo indígena entonces convocamos con estos tres programas convocamos a 30 jóvenes de los 30 una vez participaron como 20 en los cuatro actividades que hicimos con ellos en otros participaron 10 y así iban sumándose a veces se restaban pero ahí nosotros nos dimos cuenta de que en relación a la cultura estos chicos no tenían idea eran de diferentes universidades diferentes profesiones digamos que ellos estaban estudiando entonces ahí nos dimos cuenta que existe digamos desconocimiento hacia los pueblos indígenas en la academia hace falta digamos bastante trabajo como llevar digamos los saberes y el conocimiento de los pueblos indígenas en las universidades de verdad que hace falta bastante 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 porque son digamos algunos profes de las diferentes universidades que están realmente comprometidos con los pueblos indígenas y pueden trabajar con sus alumnos digamos diferentes temas que tienen que ver con los pueblos de verdad que hace falta bastante entonces por eso de verdad que el tema de los puntos que ha tocado el profe fueron muy interesantes y ojalá que se pudiera llevar a la práctica eso llevar las universidades afuera digamos fuera llegar a los espacios que realmente donde se necesite con los jóvenes digamos para formar jóvenes más más empáticos digo yo más que se pongan el zapato del otro así que eso fue el momento no gracias Juana por los comentarios hay una hay una hay lo que usted coloca o sea yo tal cual decía que todos podemos todas y todos podemos investigar y creo que eso es algo que ustedes en la RUCA lo han realizado pero también todas y todos pueden contar su historia que yo creo que eso es importante porque es como que siempre quedó aquí Adriana que es historiadora y ya sabe más de eso pero siempre quedó como que la idea de que la historia era para los para los que hacían grandes cosas los que hacían grandes cosas es la gente que estaba metida en todas estas estatuas que estaban desplegadas por todas partes y que cayeron en el estallido es decir eran generales en su mayor parte hombres o ricos que habían sido intendentes no sé qué o sea esa es la gente que aparecía en la historia y la gente común y corriente en un momento ya hay unas corrientes de historia que se nos empiezan a colocar y a rescatar lo que se llama la vida privada o la historia de los comunes pero pero es como para el pasado ¿no? pero la historia de la gente común y corriente que vi hoy día la gente está ahí bueno todos pueden contar creo que en parte el tema de las redes sociales puede ayudar a eso también y ha ayudado porque hoy día cualquiera que tenga alguna habilidad se abre su su podcast su blog su no sé qué ya blog que es antiguo pero y empieza a contar su historia y empieza a contar su historia y puede hasta volverse famoso contando las cosas que le pasan bueno creo que ahí hay algo que es importante pero creo que hay mucha gente mucha gente que sería interesante conocer la historia de las cosas que le pasaron en el caso de este taller que hacía y bueno que está medio suspendido ahora pero que vamos a continuar en el Maule hay un señor que es extraordinario que es como el alumno Don Germán no está acá pero Don Germán es un genio es un genio él hizo el servicio militar no me acuerdo en qué trabajaba pero era algo se jubiló fue de militar y se jubiló de militar y se fue a vivir a Linar y volvió para allá y el tipo tiene una pluma extraordinaria extraordinaria y escribe a mano y hace su historia me las manda le saca fotos con el escenario me las manda pero una riqueza no solo en términos de su punto de vista con respecto a la vida sino las historias que cuenta y cómo las cuenta son extraordinarias o sea hay que hacer miles de cosas con Don Germán pero él tiene que seguir escribiendo y va a sacar unas cosas bueno él gente como esa y que están llenos por todas partes de Don Germán hay que hay que trabajar y colocarlos nuevamente ojalá que la universidad está bien no tenemos plata pero colocar un repositorio digital donde esté la historia de Don Germán si él quiere sería maravilloso si me permite profesor Campos usted dirige usted dirige yo dirijo pero nada quiero hacer un alcance a nuestra universidad por pequeña que sea hicimos un ciclo en la plaza de armas que era la universidad la plaza bueno antes de la pandemia obviamente de hecho a mí me tocó exponer claro yo hablaba del conflicto en Oriente Medio que quería llegar a mí me parece que ese tipo de instancias son tremendamente importantes porque claro uno puede decir que cualquiera investigue etcétera pero la manera de poder llegar a los círculos entre comillas de investigadores que publican es muy difícil publicar un artículo y si tiene una cantidad de condiciones pues usted piense en alguien como don Germán que quiera publicar lo que él escribe va a tener que pasar por usted o qué hago la pregunta en ese sentido uno para reconocer la labor de la academia de la academia universidad de humanismo cristiano por si acaso el tratar de llegar y que espero que ese programa se reviva de la universidad en la plaza y por otro lado la pregunta es ¿puede cualquier persona que tiene su historia de vida interesantísima etcétera que usted recoge publicar? no porque los espacios a mi modo de ver al menos son tremendamente reducidos para publicar académicamente con una cantidad de condiciones insombrables incluso para un académico entonces ¿cómo podrían llegar estas otras voces en una pregunta? doctor no sí mira hay lo primero no va a publicar académicamente y por qué tendría que publicar académicamente no tiene ningún interés en publicar académicamente yo tampoco sé si él quiere publicar su historia habrá que verlo una vez que esté lista si él la va a querer publicar en alguna parte pero ahí es donde estamos nosotros o sea vamos a montarle una publicación digital inmediatamente a costo cero para él y después veremos si se pueden imprimir o conseguir recursos para imprimir algunas copias se podrá hacer también pero va a salir una publicación en la medida que se pueda ¿eso no se puede pensar como una apropiación cultural? no lo que él quiera pues sí es una cuestión de lo que él quiera mira pero el caso que te iba a dar era otro José Yancafil si no me equivoco un señor que yo conocí en la organización en Mapuche de la región metropolitana hace mucho tiempo y lo conocí en terreno cuando andaba en las cuestiones alguna vez conversamos y él siempre andaba con sus libros siempre andaba con sus libros él escribía sus libros alguien que no estudió tampoco una profesión universitaria pero salió al colegio sabía escribir bastante bien y él recopilaba y él escribía su historia la del maremoto me acuerdo porque él era de la zona del lago Budi escribió la historia del maremoto escribió la historia de su comunidad un poco todo lo que está puesto en las historias de día como de Pascual Coña o la que escribió Carlos Munizaga junto con Lorenzo Ayllapán todo exactamente igual y don José se autoeditaba los libros siempre andaba primero él te decía mire voy a publicar el libro entonces usted me podría dar una cooperación entonces tú le pasabas plata y decías ya ok vamos a publicarla pero él la publicaba solo se conseguía editorial se conseguía todo y después andaba después al tiempo llegaba y se le olvidaba que le había dado plata y te decía aquí tengo el libro me lo compre usted me dijo que me iba a comprar vamos a comprar el libro y genial genial y él tiene como cuatro libros don José tiene cuatro libros y que lo ha colocado y que yo creo que muchos de nosotros bueno yo por lo menos tengo los libros por ahí con todas sus historias maravillosas entonces si él quiere lo va a hacer si don Germán quiere lo va a hacer ya lo que sea lo que yo sí sé es que a él le gustó mucho en el caso de Germán insisto no está acá estoy hablando de él pero le gustó mucho escribir su historia quedó fascinado quedó fascinado y entendió mejor que muchos de los estudiantes que uno tiene a veces el proceso y entendió el proceso escritura y lo que tenía que decir y cómo decirlo y las cosas que podía decir y cómo construía eso cómo jugar con el pasado por ejemplo y con el presente cuando va contando la historia y le está saliendo una cosa que yo creo que podría ser muy bonita si él la quiere esto es para esto es para para los nietos él él lo está pensando en sus nietos él está pensando que sus nietos puedan conocer su historia y hasta ahí llega y si a alguien más bueno si a alguien le interesa que también lo pueda leer pero que con los nietos está fantástico y lo mismo una señora de Arica que es la mamá de Juan Corbacho no me acuerdo el nombre de ella en este momento que se llama creo que Huerta Corbacho y ella ella entró al taller por el Juan porque el Juan vive en el Maule y le dijo a la mamá y la mamá entró y dijo ah ya yo voy a entrar ¿por qué? porque quiere contar las historias que ella recordaba de cuando era chica en Arica y en Azapa que son maravillosas pero siendo antipática o sea siendo abogada del diablo se cree que esta manera de pensar también no es una apropiación es cuando usted habla de abrir que la academia no es solo lo que esté dentro de las vidas universitarias de los que estudian antropólogos historiadores etcétera con los cuales yo no estoy de acuerdo por cierto y yo se me paso o sea con mis colegas historiadores me refiero pero eso es otro tema si usted no cree que el presentar esto es algo como muy cada uno puede hacer investigación cada uno puede no será insisto estoy poniéndome en una postura defensora de la causa perdida no será muy populista académico populista es que estamos quiero que voten por Boric no 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 porque todo está o sea como yo lo veo está en esta estructura de yo creo que los compañeros me entienden lo que estoy preguntando no sí sí pero está en esta estructura de trabajo de colabor que es otra cosa hay que sacarse el paradigma posible de la apropiación del poder de lo que se no yo creo que es lo que hay que hacer por ejemplo uno de los grandes cuestionamientos que ha tenido la investigación con tanto con Afro como con Chango y en algún momento con Dieguita es que ustedes andan inventando estos pueblos y en segundo lugar están ustedes no son objetivos porque cómo después vaya a diferenciar lo que era el pueblo Chango antes de que llegara a campo a que después de que llegara a campo eso eso genera una expectativa muy alta en relación a lo que yo soy porque yo es nada es nada pero pero claro porque hacemos talleres pues si yo he ido a talleres en donde me junto con la gente y les digo bueno en los Dieguita año 2004 estábamos en un taller en el medio del Guasqual y estábamos mostrándole todos los antecedentes que habíamos recopilado en la primera parte de la investigación que incluía entre otras cosas decir usted vive en un lugar usted se llama Huanchicay usted vive en un lugar en donde en el siglo XVI en una carta en el siglo XVII está la quebrada Huanchicay entonces por lo menos hay una coincidencia entre lo que es su apellido hoy día y lo que estaba señalado como un lugar que estaba en el pueblo de indios de esa época y que se llamaba Huanchicay y la quebrada Huanchicay ok y aquí está y va contando una serie de historias y de repente la gente queda mirando y dice bueno entonces en verdad nosotros estamos acá viviendo desde siempre o sea hace trescientos años mi familia vivía aquí o sea ese peso ese peso no es que yo obligue a alguien a hacer nada absolutamente tú contáis la historia y la historia que es documental que la pudiste recopilar tú que hiciste acá porque había un proyecto que te contrataron tú lo colgáis y dice bueno usted decida usted puede seguir siendo comunidad agrícola como es hoy día como son incluso la mayor parte de las comunidades agrícolas del norte chicos que todas sin duda tienen una base indígena no se han reconocido hoy día todavía pero todas tienen una base indígena porque todas esas eran antiguas encomiendas o lo que sea y se transformaron en comunidad agrícola y se mantuvieron ahí bueno usted puede tomar la decisión en términos de comunidad agrícola usted ya casi no paga contribuciones si va a ser comunidad indígena no va a pagar contribuciones ninguna ya esa es una ventaja ok puede ser pero 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 es ínfima la diferencia entre lo que pagáis como comunidad agrícola y lo que no y lo pagáis como comunidad entonces usted vea qué es lo que quiere hacer usted quiere invocar el convenio 169 puede hacerlo puede hacerlo yo ahora estuve con los tehuelche y con los tehuelche es la misma cuestión o sea son nietos de Valentín Zahueque que es el último tehuelche reconocido en Argentina no es invención de ellas son nietas son nietas o sea el tehuelche más conocido del mundo que era el rey del país de las manzanas Valentín Zahueque es el abuelo de estas personas que vienen allá y que nos llaman y nos dicen oiga por favor háganos un estudio o ayúdenos porque nosotros creemos que somos tehuelche somos mapuches tehuelche a los dos minutos ya se había zanjado el problema o sea son descendientes de Zahueque o sea son tehuelche de ahí a que ellos quieran reivindicar eso y colocarlo y pedir en Chile una acreditación y que sea reconocido el pueblo tehuelche como un pueblo distinto que habita Chile ya es una cuestión que ellos van a tener que ellas van a tener que decidir y si ellas deciden ir por esa vía no tengan la menor duda que yo voy a voy a apoyar ese proceso entonces no es apropiación es un trabajo es intervención sí y siempre intervenimos de un lado o del otro obviamente quise poner polémica si no profesor usted sabe la idea es con decisión esto es un sentido no está buena la pregunta y claro usted sabe que yo siempre tengo mis temas al respecto lo hemos discutido tantas veces pero insisto creo que estoy de acuerdo en la parte en que las universidades o sea la academia en general y creo que nuestra pequeña academia ha hecho grandes esfuerzos como por ejemplo ponerme a mí a pleno julio un frío ni te digo en plaza de arma explicándole a quien fuera que se sentara sobre el conflicto en Oriente Medio y no me crean tuve un auditorio increíble o sea y estaba frente a la catedral entonces pero en fin digo es distinto a esto otro porque esto otro a mí me suena y yo se lo he dicho lo hemos discutido varias veces hasta dónde yo me reconozco como afrodescendiente o lo que sea en la medida en que la academia porque usted es un académico con todo respeto me reconoce y me dice oiga usted es descendiente de hasta dónde ahí hay un lo que no es tan mal o sea no estoy hablando por favor no estoy poniendo categorías morales en esto pero creo que así como usted presenta una visión de occidente como que todo occidente pensara igual que occidente también fue occidentalizado dicho sea de paso también fue también hay pueblos en Europa que se sienten dominados etcétera por la cultura occidental cristiana es decir no todos piensan igual esto es un problema en todo el mundo en mi modesta opinión sobre todo del capitalismo que impone una forma de pensamiento etcétera una forma unilateral homogénica y por tanto también llega América evidente pero también Europa vivió lo mismo para qué decir África Oriente Medio etcétera y los napolitanos digo en Italia ¿no? ya me va a pegar no digo porque van a editar la conferencia compañeros no les acaso tengo una pregunta personal Maxime me voy para Torino compañeros ¿quién quiere tomar la palabra Maxime? yo quería hacerle una pregunta por favor disculpe por fin se conocen con Maxime Adriana ah sí por lo que esperan bueno pero entendí bueno yo soy Maxime Repreto colega de Luis en Brasil donde vivo en la actualidad con Stephen Vines que fue también orientador de Luis en el doctorado ¿no? cuando fuimos a hacer trabajo de campo y escribí la tesis que era sobre pueblos indígenas en el norte de la Amazonas donde vivo colocamos una categoría que fue de una etno etnografía colaborativa que era un poco esto del del colabor que después lo vi muy fuerte en México cuando fui a hacer el postdoctorado gente hablando del colabor pero me dio la impresión de que hay hay varias formas de hablar del colabor ¿no? hay varias formas de hablar se puede pensar de formas diferentes lo que es la colaboración entonces hace algunos años atrás era muy fuerte la idea de una observación participante de una etnografía que ha sido una observación participante donde yo observo y participo y ahí los clásicos trabajos ¿no? de los clásicos de la antropología me da la impresión de que es como que se puede entender de muchas formas diferentes esta colaboración yo he visto gente en Brasil por ejemplo que ha trabajado con indígenas con señores indígenas y han escrito historias que estos señores cuentan y cuando sale el libro sale en coautoría ¿no? entre el investigador y la persona que tiene su historia que está contando su historia hace algunos años atrás me buscó un señor para ayudarles a organizar un libro con la historia y hemos hecho todo un debate inclusive difícil a veces porque yo me parece que no es una coautoría en ese caso las historias son de él ¿no? lo que estamos a mi parte como es una colaboración técnica que se se remite a una revisión de texto básicamente que no es una coautoría entonces me parece que y hay varios colegas que han escrito libros haciendo la misma cosa y se colocan como coautores me parece que ahí sí esos límites que no son tan claros a veces entre lo que es la colaboración o inclusive la dominación colonial de la propia antropología es complicado porque una cosa es ayudar a un señor que está escribiendo sus historias y que entre aspas sería un trabajo técnico de ayudarlo a completar ese proceso a entrar como coautor y ahí viene una pregunta Luis que sería un poco ¿cómo tú ves esas situaciones de conflicto o de contradicciones o de líneas tenues entre lo que sería colaboración participación militancia porque a veces como que todo eso como que se cruza en cierto sentido y ahí sobre lo que Adriana colocaba yo creo que la academia tiene que tener un compromiso social y Luis hablaba de esta perspectiva de la gente que no es occidental y que desarrolla ciencia occidental entre aspa occidental entre comillas occidental de tener una perspectiva diferente yo creo que la ciencia y sobre todo la antropología la historia las ciencias sociales tienen que tener una perspectiva que no sea solo reproducir la dominación y en ese sentido levantar esos cuestionamientos y una de las cosas más potentes me parece de la antropología es esa cuestión de la autocrítica la autocrítica sea cultural sea histórica de uno de uno autocriticarse porque es fácil criticar a los otros entonces me parece que es como complicado hasta donde como que las personas entienden lo que es colabor porque me parece que hay gente que lo entiende de forma diferente yo veo que hay gente que hace militancia y lo entiende como colabor donde en mi perspectiva donde estaría el límite cuando la persona pierde el senso crítico digamos yo puedo estar apoyando una causa puedo estar apoyando yo he trabajado con pueblos indígenas toda la vida académica en mi vida académica y de repente me veo siendo cuestionado por indígenas que yo estaba trabajando hace muchos años y que me acusan de ser anti indígena ¿no? porque llega un punto en que yo en plena conciencia digo no yo voy con ustedes pero hasta aquí de aquí para allá yo ya tengo principios tengo una visión y no voy a concordar con esos próximos pasos y ahí me han dicho sí bueno estás con nosotros o estás contra ¿no? porque como que se juega una dialéctica reduccionista y a veces puede haber yo puedo concordar en parte y en parte no como uno concuerda con los autores que uno dialoga entonces es como complicado y la colabor nos deja también al entrar como un sujeto salir de arriba bajarse del muro digamos te coloca también como un actor te coloca como un sujeto en ese proceso y eso te coloca también a la deriva y sujeto a todos los conflictos que tienen los actores en ese proceso o sea el ser el hacer una un trabajo de colabor de colaboración implican también de repente recibir críticas cuestionamientos inclusive por los propios indígenas de que uno es antiindígena lo que es súper doloroso para quien ha trabajado toda la vida con eso sin serlo ¿no? digamos hay gente como que que se juega a ese colaborador a pasar la mano en la cabeza a las personas en ese sentido quiero decirlo o sea ¿cómo que uno puede tener un sentido crítico para entender lo que es colaborar una colaborar con compromiso con las personas con los sujetos pero también un compromiso con la propia producción de conocimiento porque a veces el conocimiento en un sentido más amplio más filosófico implica entender una postura crítica sobre los propios procesos sobre los sujetos ¿cómo tú ves eso ahí esos límites o contradicciones o qué alertas podíamos tener como sobre todo por ejemplo cuando uno le habla estas cosas con los jóvenes que están empezando a estudiar que vienen con un idealismo muy fuerte como si la antropología fuera o la etnografía yo he visto alumnos que van a leer Malinowski parece que están viajando a la luna con Malinowski como si ya fuera un máximo y cuando se van dando cuenta que Malinowski era un agente colonial en un contexto de guerra mundial y todo lo demás como que hay de esas decepciones entonces quería en ese sentido que tú pudieras hablar alguna cosa sí no está una cosa es ser militante y eso podemos hacerlo todos dependiendo de la causa que tengamos y en eso yo también podría y soy militante en algunas causas y me pongo ahí de corazón a trabajar y también coloco como militante por ejemplo una vez iban a rompieron un parque que estaba en el lugar donde yo vivía el parque de Corosteaga entonces yo coloqué a disposición no hubo tiempo finalmente pero hice yo no hago estudios de impacto ambiental pero hice un estudio de impacto sociocultural y se lo pasé a la gente que estaba luchando en contra no sirvió para nada finalmente igual hicieron el gimnasio que iban a hacer pero ahí fui militante y coloqué porque además yo estaba comprometido con la causa me afectaba a mí es como cuando te afectan el patio esto era el patio porque era el parque que estaba afuera de mi casa y lo iban a eliminar entonces me metí con la herramienta y fui militante para allá de pensar si era correcto hacer el gimnasio mi posición era que no se hiciera y esa fue lo que yo defendí y lo llevé hasta el final esa es una cosa otra cosa es el convencimiento que tuvimos juntos doctor Repeto cuando vinimos a Chile en el año 96 y vimos que había una efervescencia que se estaba dando de las cuestiones indígenas acá y dijimos bueno acá por lo menos a mí me quedó claro esto es lo que tenemos que trabajar y tenemos que apoyar estos procesos de la manera que sea porque son reales están ahí nosotros no tenemos injerencia en términos de haberlos creado ni nada como dicen sino que están ahí dándose y fue todo lo que pasó en esos años y por ejemplo Juana es la organización y todo es un ejemplo de eso de todo lo que se estaba levantando y ahí una convicción política que es distinta yo creo a la militante y que tiene que ver con que yo voy a hacer voy a plasmar mi actividad científica investigativa de reflexión en torno a un tema que yo creo que es importante porque es importante para muchas personas que eran las que estaban haciendo las que estaban acá eso yo no sé si es militancia puede ser que tenga un lado militancia pero es una convicción política que te lleva a desarrollar tus herramientas que aprendiste y colocarlas en un campo determinado y eso por lo menos a mí en este caso me dura hasta hoy día y eso también me ha pasado con como por ejemplo con los afrodescendientes o sea cuando llegan a la academia ok vamos yo voy para allá y tengo una reunión Rita no sé si conoces de esa reunión pero es una reunión que tenemos en un café ahí en la calle 21 Mayo con Cristian Asenet y con Marta los tres y ellos me dicen bueno qué es lo que querían hacer entonces en el fondo ellos querían ellos querían tener genealogía para confirmar cuáles eran los principales apellidos considerados como el suyo como Corbacho considerado afrodescendiente y que si eso podría ser una base para el futuro reconocimiento de los afrodescendientes eso era pero la pregunta que sale ahí después de todo el relato que me cuentan es bueno usted cree que nosotros podemos o no ser un poco lo que comentaba Adriana también cree que podemos ser o no afrodescendientes no es que yo crea nada ustedes lo están diciendo ustedes están contando la media historia llevo dos horas acá escuchando la tremenda historia que me han contado de Azapa de no sé qué de la familia ustedes tienen el relato completo ya no necesitan es que siempre puedo tener un estudio ya podemos cooperar eso también para mí en este caso que yo había trabajado en México en un proceso similar es convencimiento político entonces qué es lo que hago yo ahí y ahí me perdonan si no es lo correcto yo hago lo que hace un juez cuando quiere dar un veredicto y porque tiene el convencimiento de que la persona es culpable o es inocente lo que hace es que dentro de todo el aparato que tiene va buscando la evidencia y va construyendo un relato que le permite justificar aquello que está ahí y eso puede ser discutible teóricamente puede ser discutible por otra gente ok pero yo no estoy falseando nada yo estoy agarrando evidencia la estoy colocando en un plano y estoy apuntando hacia el objetivo que a su vez quiere la gente con la cual estoy trabajando convencimiento político técnico yo creo que esa es la diferencia y nada si se le llama colabor hacer observación participante es porque no entendieron absolutamente nada de nada o sea si vaya a estar con la pala porque porque es lo que hay que hacer en el momento no eso no es colabor colabor como yo planteé para mí por lo menos es ponerse de acuerdo desde el inicio yo hoy día casi no estoy haciendo ninguna investigación que se me ocurra a mí mismo sino que estoy con gente que estoy como esperando que llegue algo a veces no llega nada pero siempre llega algo siempre llega alguien por ejemplo ahora aparecieron los tehuelches magnífico entonces porque se abre un nuevo proceso ahí todo el lado del maul está abierto porque están con unas ganas locas de trabajar los changos por ejemplo esto no tiene nada que ver y ahí nuevamente con lo que decía Adriana con una sanción del antropólogo un veredicto del antropólogo nosotros hemos trabajado con muchos lugares la caleta de Punta de Choro no tiene absoluta yo nunca pasé por Punta de Choro nunca nada absolutamente nada de repente ellos van y dicen queremos ser comunidad y me llamaron cuando para celebrar que eran comunidad magnífico yo fui para allá y me invitaron y me dijeron no porque nosotros sabemos que usted ha trabajado con los changos entonces venga y no fui a hacer nada fui a comer fue maravilloso fui a comer y tomar y lo pasé muy bien y pasé en bote y hicimos un montón de cosas y de vez en cuando me instalaban a un señor fue muy bonito porque yo estaba sentado en este ejercicio del comer y del tomar y siempre aparecía en la mesa donde yo estaba un viejito un viejito de 80 años que iba cambiando y que eran los hermanos Vergara que son una maravilla y iba cambiando entonces bueno ejercicio colaborativo en todo plano y todo lo que yo tengo y lo que puedo registrar y si voy a hacer entrevistas con esos señores como ya la empezamos a hacer cuando la grabemos todo va a quedar para la organización ese es el trabajo con labor militante o no yo no lo veo como militante es militante es político es distinto y nada si quería ser militante la podía hacer también y ahí podía hasta tergiversar la realidad y hacer todo lo que tú quieras para poder conseguir tu objetivo pero eso ya no es yo creo que ya se aleja del rigor que yo creo que eso yo coincido contigo con Adriana el rigor que tiene que prevalecer y que está muy presente en los estudios por ejemplo en los peritajes que hablaba Francisca Fernández el otro día yo le preguntaba bueno como diferencia la misma pregunta que tú me hiciste como diferencia la acción militante de la acción de un peritaje bueno decía es que no tengo como porque yo estoy en un espacio que el espacio jurídico el espacio jurídico no da para que tú des tu opinión tú tienes que dar evidencia y eso es un trabajo técnico creo que el trabajo técnico es muy importante y por lo menos a nivel de estos como estudios de reconocimiento que no se hacen en Chile porque no existen formalmente esa es la manera que yo intento tengo una guía de pregunta esa guía de pregunta apunta a recopilar información de determinada índole y se relaciona con las observaciones mías con lo que dice la gente con las historias con la documentación y sobre eso yo puedo evacuar un informe y digo mira con la genealogía digo mira estas son las evidencias usted la puede corroborar o no en el caso de los diaguitas fue evidente o sea es que los diaguitas son una categoría inventada por los arqueólogos nada ya estaban los diaguitas en las crónicas del siglo XVII estaban los diaguitas antes que existieran los arqueólogos los diaguitas existían eso es el primer dato que yo le mando a los arqueólogos y les digo mira esta es la crónica si usted existía como arqueólogo en el 1640 o en 1620 podemos empezar a discutir pero yo sé que la arqueología no existía en esa fecha entonces muy mal ustedes han inventado los diaguitas porque el nombre diaguita está puesto ahí entonces había alguien que se llamaba diaguita perdóneme no tengo como discutir eso y así pero objetividad dentro de lo que se puede ser objetivo en términos de buscar informaciones con rigor para poder apoyar posiciones determinadas y eso es lo que yo lo que yo busco pero con un sentido político que yo creo que tú también lo compartes un sentido político y a veces no concuerdo con la gente efectivamente tal y cual que tú y por lo menos en algún par de lugares me han echado de las reuniones en Arica Doña Rita una vez me echaron de una reunión o sea estaba invitado por ello por ella no sé qué estaba haciendo el trabajo era una reunión de la consulta estaba todo de acuerdo pero llegaron y me dijeron no esto es para nosotros no usted no puede estar bueno ok me fui no pero tampoco es como para enojarse para siempre no para nada pasan las cosas y bien porque también tiene todo el derecho uno no puede vivir pensando que va a estar ahí siempre a cada rato porque todo va a ir bien Mao yo puse le puse unas preguntas como capciosas entre comillas pero para animar y evidentemente como siempre instigar respuestas creo que eso es lo importante de las ciencias sociales al menos en mi manera de ver no sé si alguien más quiere hacer Juana parece Juana yo no sé si le quedó la mano no ya lo había hecho pero dejó la mano arriba no sé si alguien más quiere intervenir y quiero decir una cosa primero quiero saludar al profesor Maxi repeto gusto verlo profe desde la distancia que bien de verlo lo otro en el tema de la investigación es súper es súper importante digamos lo que dice el profe en relación digamos de que de que se tiene que estar ahí en el espacio y con las personas que en este caso por ejemplo el reconocimiento de los pueblos en el año 2017 nos tocó digamos participar en un reconocimiento a los pueblos indígenas de acá de Chile y llegó y llegó un grupo de la miene de huilliches y ellos decían nosotros somos el pueblo huilliche entonces nosotros como mapuche que entendemos bien el tema de la de la diversidad que hay en el pueblo mapuche entonces pero si usted pertenece al pueblo mapuche sino que depende del territorio de donde venga son del sur son huilliche y eso no significa que van a ser otro pueblo huilliche mapuche sino que ya son pero de verdad que hay una intervención digamos más política partidista porque en ese ahí en ese en ese espacio digamos son los diputados que se yo senadores más más inclinados a la derecha entonces ahí hubo digamos una intervención y ahí hicieron creer a los lamienes digamos la mayoría adulto mayor donde ellos se identificaban por un pueblo o sea somos pueblo huilliche mapuche así que bueno hay que tener mucho cuidado claro hay que tener digamos mucho cuidado en el tema de la investigación en ese sentido tiene toda la razón digamos cuando hay que hacer un trabajo como corresponde pero sin embargo eso eso fue lo que pasó entonces nosotros digamos como mapuche todo ahí nos juntamos y le hicimos aclarar varios puntos de los lamienes que andaban totalmente equivocados y lo bueno es que recibieron y dijeron vamos a pensarlo entonces ya con eso vamos a pensarlo ya significaba ya hemos aportado en algo entonces eso es el tema lamien pero igual el tema de cuando hablan de ser militante de alguna intervención yo creo yo creo que es importante cuando a uno ya nos ayudan digamos en en recoger los diferentes argumentos que se yo antecedentes para poder hacer ese ese reconocimiento ya cuando los investigadores en este caso los profesionales ya hicieron todo eso ese trabajo ya primero ya después uno como pueblo digamos se tira uno solo si uno el comienzo digamos cuesta un poquito el tema de creer entonces ya cuando están los antecedentes están todos ya uno ya se tira nomás y a creer nomás y a hacer digamos que este reconocimiento sea real y efectivo así que eso es lo que quería decir la mía y aparte saludar acá al profesor Maxi si está el tema ahí de intervención perdón Luis intervención versus lo que tú planteas que es colaboración sí pero lo que yo iba a rescatar es el tema de la agencia de la gente porque porque creo que la gente tiene más agencia es decir tiene más decisiones propias de las que a veces se plantean entonces a veces son manipulados a veces no como el caso de los huiches por ejemplo en el mismo tiempo que los huiches estaban apareciendo también apareció la posibilidad de una demanda de reconocimiento de los pehuenches que estaban en la misma línea exactamente en la misma línea y finalmente no fraguaron yo no sé si eso podrá consolidarse en un tiempo más pero ya lleva como seis o siete años en que apareció yo me acuerdo que justo le estaba haciendo unas clases de las clases raras que hago a los carabineros de las patrullas indígenas estaba en la escuela carabineros haciéndole una clase a ellos y había uno que era pehuenche entonces él me pregunta me dice oiga no sé qué cree usted al respecto porque estaban pensando pero eso ya han pasado como seis años y creo que no que no fraguó los procesos se dan y es posible que se consoliden y lo que decía Juan es muy importante o sea hoy día es muy difícil querer plantear que yo voy a escribir algo sobre los afrodescendientes de Arica o sea ahí la Carolina Cortén me mata hoy día tienen una historiadora de Tomo y Lomo que además son feministas y están escribiendo y organizándose y están haciendo cosas y lo mismo en el caso de yo tengo un artículo ahí donde hablo que el gran salto que se dio en la comprensión de la población originaria mapuche de la ciudad de Santiago se da cuando se meten en el tema de manera seria los la gente perteneciente a la comunidad de historiadores mapuche o sea ellos son los que van a llegar a una comprensión que la gente que estaba de fuera como yo que aún estando mucho tiempo viviendo y compartiendo no había llegado ellos inmediatamente lo sacan porque tienen a sus abuelos tienen a sus tíos llegan a las imágenes llegan a las sensaciones llegan a una perspectiva de lo que significa vivir en la ciudad de Santiago que ninguno yo creo que ninguno de los antropólogos o antropólogas o historiadores forarios que estábamos trabajando cuando éramos mapuche íbamos a llegar jamás 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 ellos se metieron y en Claudio Alvarado el Enrique Antileo y varios más nos mandaron a la punta tercero yo igual reivindico el que puedo seguir escribiendo lo que me da la gana pero en verdad el nivel de logro que ellos tuvieron al plantear eso desde los puntos de vista y ellos reconociendo también las cosas que uno hizo y como lo hizo pero ya es un salto es un salto y yo feliz de que haya pasado eso algo se cooperó en ese proceso lo mismo en Arica algo cooperamos en esa época muy poca gente trabajaba con el tema afrodescendiente y hoy día es mucha gente la que trabaja ya con eso yo me doy por feliz además que están reconocidos también así que también me doy por más feliz todavía muchas gracias profesor alguien más que quisiera intervenir alguna pregunta comentario yo me fui de entusiasmada pero en fin eso no era parte de la conferencia pero por favor ahí está Carlos la palabra está abierta adelante Carlos es breve bastante breve simplemente agradecer esta instancia haber participado acá yo soy profesor me dedico a la docencia en colegio de enseñanza media básica y ha sido muy estimulante estar acá participando creo que la educación chilena todavía es muy eurocéntrica altamente eurocéntrica y se han realizado avances de todas maneras pero yo diría que todavía a pequeña escala entonces de aquí me surgen muchas ideas y creo que hay una perspectiva de vincular el conocimiento a la realidad que es algo que las instituciones escolares también estamos de repente medio perdidos que nos cuesta vincular el conocimiento a las cosas reales al medio circundante a visibilizar problemáticas que son parte de nuestra sociedad y que tenemos que ir superando nos enfrentamos cierto al desafío de una sociedad donde vemos a diario el clasismo la xenofobia el racismo la discriminación en sus más variadas expresiones igual tener una juventud que está abriéndose es más sensible a a movimientos de de apertura frente a esas temáticas tener otra mirada pero creo que esto de la de hacer investigación yo creo que también nuestros alumnos nuestros jóvenes adolescentes niños niñas también pueden investigar rescatar parte de su realidad visibilizar problemáticas y con ese sentido transformador que exponía Luis darle un sentido al conocimiento ya no un conocimiento que está hecho para conseguir algo pragmático personal un ascenso social o una carrera sino que tiene que ver con transformar la sociedad en que estamos viviendo y eso me resulta muy motivador toda la experiencia que ahí se relataron yo creo que puedo motivarme y plantear proyectos estamos digamos en el colegio abriéndonos esas metodologías más activas aprendizaje basado en proyectos y tratar de que los chicos experimenten que aprender en las distintas disciplinas tiene un impacto transformador entonces buscar la herramienta a mi nivel digamos de escolaridad de docencia escolar digamos para llevar este espíritu transformador a las aulas también chilenas de la educación tenemos que colaborar estrechamente ahí en ese proceso de transformación y lograr una sociedad más inclusiva eso así que muchas gracias por esta oportunidad sí sólo plantear ahí que el ofrecimiento que hicimos con Juana ya hace más de 20 años y que ha sido muy exitoso también está para bueno para Ema para Rita que ya conoce un poco el trabajo que hacemos y también para Carlos ahí en el en los proyectos de educación entonces lo que quiera lo que se necesite ahí de que podamos cooperar como universidad estamos a disposición ahí de poder adentrarnos en lo que en lo que en lo que hacen si es que se necesita creo que hay solo una llamada y puede funcionar con Maxime no porque vive muy lejos no pero ya hemos trabajado allá en Roraima yo he estado varias veces él me ha invitado y he podido hacer clases en los programas que él dirige y que son programas de educación superior indígena con Juana estuvimos allá estuvimos en una comunidad durmiendo en hamaca viviendo ahí entonces es parte un poco de esto pero gracias Carlos por tus palabras pero creo que ojalá que pudiéramos seguir cooperando y cooperar en estas líneas muy agradecida también por este ciclo de conferencias son todas muy interesantes muchas gracias Luis bueno les agradecemos a todos igual agradece profe dígame si igual agradecer la invitación del profe haber participado en este ciclo de conferencia lamentar digamos como en dos parece o tres no pude participar porque como acá igual tengo el trabajo de salud entonces estamos haciendo los cierres de talleres y reuniones por otro lado así que bueno el tema de la constitución que se yo hemos estado reuniendo acá con la RUCA con los convencionales así que ahí elaborando propuestas tanto en educación salud justicia entonces estamos todos ahí trabajando entonces no he participado parece que en dos entré no pude participar así que eso pero ha sido súper importante estar aquí con ustedes aprender más y conocer más sobre el trabajo académico así que si fue un aporte lo que lo que entregué sería muy muy agradecida digamos por cierto no olviden que estas conferencias quedan grabadas y después las pueden ver la conferencia y las intervenciones en la página web de la universidad queda grabado y después las pueden reproducir sin ningún problema así que en ese sentido se puede compartir y socializar la discusión y la reflexión que hemos tenido este día a nombre de la Academia Humanismo Cristiano agradezco al profesor Luis Campos su exposición y por cierto a todos los participantes muchas gracias buenas tardes ya pues gracias a todos nos vemos hasta luego chao chao veo callal veo callal por la miel veo callal veo callal a todos son a todos a todos todos a todos nos vemos We區